¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se entregó seis sectores del proyecto de riego en Huancanay, Andahuaylas. Esta obra se hace realidad después de 15 años de gestión. Y hoy gracias a la voluntad política del nuevo gobernador regional, nuestro licenciado Baltasar, y al equipo técnico que las acompaña hoy actualmente. Continuando con la política de ampliar la frontera agrícola, el gobernador regional de Apurímac, Baltasar Lantarón Núñez, inauguró seis de 14 sectores que conforman la obra del sistema de riego tecnificado de la margen derecha del distrito de Huancanay, en Andahuaylas. La autoridad regional estuvo acompañado por el vicegobernador, Henry León Moscoso, alcalde de Huancanay, Luciano Huaraca Gutiérrez, y consejeros regionales por la provincia de Andahuaylas. Estamos en Gran Agua, estamos cumpliendo nuestro compromiso político. Y estamos haciendo con gran voluntad y mucho corazón. Sabemos que el agua es vida. Si ustedes ya van a tener ya no una cosecha con la lluvia, ahora con el riego tendrán hasta dos o tres cosechas al año. Eso va a mejorar vuestra calidad de vida, va a mejorar los ingresos económicos de vuestras familias. Hasta la fecha, en nuestra gestión de dos años y medio, hemos entregado más de 16.000 hectáreas de terreno con riego. Riego para 16.000 hectáreas de terreno en toda la región de Fulima. Y vamos a seguir avanzando con ustedes. También se informó que los seis sectores entregados cuentan con seis reservorios, más de 2.000 metros de líneas de conducción, 24.000 metros de tubería, 182 hidrantes y 20 módulos de riego, con los cuales se atenderá a miles de familias con la intervención en más de 100 hectáreas para esta primera etapa. Seis sectores importantes que van a ayudar a que ustedes, hermanos, mejoren su producción. Este es el sistema de riego que todos soñamos. Sectores, estos proyectos que ya están entrando al servicio, al beneficio de todos ustedes, puedan ser cuidados, mantenidos y operados, tal y como en su momento las capacitaciones se los han indicado. Gobierno Regional de Apurímac, inversión responsable.